Y estamos de vuelta de aquí en Chiqui Mucho Más y estamos a la vuelta del fin de semana, que es un fin de semana largo, by the way, fin de semana de Memorial Day. Entonces, antes de agarrar carretera, vaya aquí a este lugar, a la Ceiba Tire Shop en la 108 con 15 del noroeste, aquí en la ciudad de Dural y la 14 calle, donde va a encontrar a este lugar, es la Ceiba Tire Shop. Buenos amigos, gente especializada en mecánica ligera, que le va a ayudar con todo lo que su carrito necesite, con ese ruidito que no lo deja en paz, con los frenos, con la alineación, con el tren delantero, con el mantenimiento, con los rines, somos especialistas en rines y si lo tuyo es buscar un repuesto para enviárselo a tu gente en Venezuela, también con eso te podemos ayudar. Y déjame decirle que después de que vaya la primera vez, le vamos a dar un sticker como el que veo en pantalla, y si lo tienen en un lugar visible la próxima vez que vaya, pues eso va a representar para ti un ahorrito extra de dinero, porque valoramos poder servirte y ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Tenemos una noticia, Andy. Gabriela, yo estoy impactado, paralizado, porque la red de media social o de social media más común, que es el Instagram, ha cambiado ciertos detalles que son delicados. No, pero fíjense, Instagram Spam, ¿de qué se trata la nueva medida que limita las historias de los usuarios? A continuación, te contamos de qué se trata esta nueva función que limita a quienes suben más de tres historias al día en Instagram. Y fíjense que esta función, ¿cómo va a trabajar, Gabriela? Van a estar muy atentos a que si existen más historias, más de tres historias al día repitiendo temas o repitiendo contenido, el Instagram lo va a tomar como un spam y podría hasta bloquear tu cuenta de Instagram. Ah, pero es repitiendo contenido. Repitiendo contenido o haciendo más de tres historias con el mismo tema. Ah, o sea que si uno va a la fiesta, escoja bien su cosa. Bueno, pero precisamente uno tiene que saber cómo manejarse y para eso están personas especializadas como los managers. Pero ¿sabe usted qué es un anti-manager? Ah, de eso vamos a estar hablando porque está con nosotros Daniel Ferrer Cubillán. Bienvenido. Bienvenido. Qué placer. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de verte. Pues yo... Encantado de verlos. Nosotros encantados con tu nuevo libro. Déjeme mostrárselos acá. Bueno, ese es el anti-manager. ¿Qué es un anti-manager? Mira, yo creo que el anti-manager representa un poco la antítesis de lo que debería ser esta figura dentro del mundo del entretenimiento. El ser tan joven o de alguna manera me ha llevado a tener una carrera empírica. Tengo 35 años de vida, pero 20 años en este negocio. Empecé desde muy chamo. Wow. Y 10 años ya representando talentos. El poder de alguna manera haber traído de vuelta figuras que para nosotros son icónicas a la televisión ha sido no solo un reto, sino una responsabilidad porque soy enamorado y fanático de las estrellas que hicieron la televisión y las figuras que han construido país, que construyeron nuestro país. Pero, Japa, uno tiene la idea de un manager, que es como el que maneja talento. Pero tú eres un anti-manager. ¿Qué es un anti-manager? Mira, porque hay una diferencia muy clara ahora entre... Normalmente el trabajo del manager se va a buscar un proyecto, generas una contratación, ganas un porcentaje y chan-chan, todos felices y contentos. En nuestro caso, en el caso de Hispano Medio, que es mi oficina, nos dedicamos a hacer un trabajo 360 con nuestros artistas. Y es un trabajo integral que no solamente es acompañarlo en el proceso de una contratación, es acompañarlo desde su marca, desde sus redes, desde su trabajo para poder lograr y posicionar ese proyecto e ir a un nuevo nivel. No es un trabajo de agencia, es un trabajo de acompañamiento, lo que nosotros determinamos, un giro que les permita a ellos poder posicionarse nuevamente o mantener una carrera distinta. Me dicen, oye, los managers no deberían vincularse con los talentos. Cuando tú compartes 18 horas al día con una persona, o 7 días a la semana, oye, tienes que ser de goma espuma para no vincularte. Entonces, anti-manager porque representa una figura distinta al prototipo de los managers tradicionales. Daniel, hay algo muy importante que acabas de decir, porque precisamente es el involucrarte, pero también me he dado cuenta que en tu trabajo la individualización de la personalidad. No vemos similitud entre tus talentos, que muchas veces hay un manager y hay cierto parecido en el tipo de talentos que tienes, pero tú has trabajado mucho en esa individualización. ¿Cómo es ese proceso? Mira, yo creo que el representar un talento es un gran compromiso porque hay una diferencia. Tú como manager puedes representar a 50 figuras, ellos como talento tienen un manager. Entonces, están confiando tu trabajo, están confiando su carrera, su tiempo, su vida útil dentro del medio artístico en una persona. Entonces, creo que es importante ser atinado con los perfiles para evitar que ellos mismos sientan que están compitiendo. Ok, sí, importante. Aunque creo también que esto es un negocio que está muy claro, que eso de que no, ella me quitó la oportunidad o él me quitó la oportunidad, eso no existe. Sí, así es. Porque la labor del manager siempre va a ser comercializar y el objetivo siempre va a ser que el talento tenga la oportunidad. Pero la decisión final depende de las televisoras, de las empresas, de los productores, de quienes dicen, sí, definitivamente, este es el perfil que estoy buscando. Pero cuando tienes 20 artistas en un mismo prototipo, en un mismo esquema, pues evidentemente va a haber un conflicto de intereses. Oye, has desarrollado tu carrera en distintos países. En Venezuela, en Colombia, en México, en Perú, en Hungría y en Estados Unidos. ¿Qué te ha llevado a todos esos países? El mismo oficio. O sea, tener la oportunidad de recorrer tantos lugares, de vivir en tantos lugares. Primero, por supuesto, te convierte en un ciudadano del mundo y eso te permite ver la vida de otra forma. Me obligó a madurar muchísimo más rápido, evidentemente. Y llegar a lugares como Hungría, por ejemplo, es algo que nunca me hubiera imaginado. Justo antes de la pandemia, cuando todos estábamos en un momento tan complejo, surge la oportunidad de llevar a Gaby Hispánica a hacer Dancing with the Stars en Hungría. Nice. Fueron seis meses, donde además conocí otro lado completamente del negocio. Yo, honestamente, no me hubiera imaginado que las cosas eran de esa forma en pleno año 2020. La gente dormía a las cinco de la mañana fuera del hotel y la esperaban con menos de 10 grados de temperatura para esperarla ver, verla pasar, verla salir. Y la gente lloraba y le gritaba, Paula Espaulina. Y yo, wow. De verdad, en el 2020 ocurre. Esas son pasiones que desatan nuestra Gaby Hispánica. Entonces, son cosas como esas. Y bueno, es una mujer muy querida. Cuando llegamos, fue sorpresa para el público. La gente no sabía que ella iba a ir. Y empezaron a transmitir siete telenovelas de ella en simultáneo. Y todos los días nos despertábamos y de cada diez periódicos, siete. Ella era la tapa del periódico. Entonces, tú dices, ¿hasta dónde trascienden nuestras historias de amor? Wow, sí, hasta dónde. Oye, pero la reina de toda nuestra querida Alicia Machado también ha estado contigo. Cuéntenos, ¿cómo ha sido trabajar con ella? Mira, justamente en el libro contaba una anécdota muy particular. Y es que hace cerca de diez años, yo tuve un primer acercamiento con el que era su manager en ese entonces, Luis Medina, el señor Luis Medina. Y le dije, oye, yo estoy haciendo una obra que se llama Divinas. Yo creo que Alicia Machado trabaje conmigo. Y me dice, hey, mira, sí. Pero al final no se pudo dar. Y dije, en algún momento voy a trabajar con ella. Tenía un amigo en común y le dije, chamo, yo quiero acercarme a Alicia. Yo me gustaría trabajar con ella. Y mira, diez años después, bueno, ya diez no, porque tenemos cuatro años trabajando juntos, empecé a producirla en Divinas, en la versión mexicana. Ella se integró al elenco. De allí hicimos match. Empezamos a trabajar juntos hace cuatro años. De cuatro años para acá ha hecho 11 proyectos con nosotros. Ganó el reality show más importante de la televisión hispana, que es la Casa de los Famosos. Ahora está protagonizando películas, viene series, vienen muchas cosas para ella. Y creo que renació, no por mí, porque evidentemente cuando yo nací ya ella era una estrella, ya ella era una figura. Pero creo que hemos hecho un trabajo de la mano, match, y allí vamos creciendo juntos. Daniel, yo tengo una pregunta, sé que me queda muy poco tiempo, pero tenía que preguntarte. Era, ¿cómo es la identificación de alguien que no es de tu país o no es de tu cultura? El caso de Julia Gama particularmente, o cualquier talento extranjero, porque uno entre venezolanos se lee y se entiende. Pero, ¿cómo es identificar talento en algo que no está entre tu cultura diaria? Para mí es importante que la gente tenga magia. Y yo creo que la magia es una cosa que tú no puedes trabajar, no puedes inventar, no puedes crear. Así es. En nuestro rostro tenemos talentos no solo venezolanos, sino colombianos, mexicanos, peruanos, brasileras, Julia Gama, que está en la casa de los famosos. Julia la vi en el mismo universo y yo dije, esta niña es una estrella, esta niña va a ganar. Bueno, tú en sí eres una estrella y este libro también. Vamos a decirle rápido dónde te puede ubicar la gente y dónde puede conseguir el libro. Mira, en Amazon.com lo pueden conseguir en todo el mundo y en las librerías físicas en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Muchísimas gracias, Daniel. Nos quedamos con todas las incógnitas y las historias que están en este libro. Salga corriendo y búsquelo ya. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con... Y mucho más que este y que venimos con más. ¡Gracias!